Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie RUS para Juniors. Específicamente seguimos con las estructuras en RUS. En los dos videos anteriores que hemos hecho sobre estructuras, hemos dicho que RUS no tiene programación orientada a objeto, que no tiene clases, no tiene objetos, no tiene hasta el momento, hasta donde sé, no tiene herencia vertical. O sea, que no puedes heredar de una clase, al no existir las clases, no puedes heredar de una clase a otra o de una estructura a otra. En cambio, si tiene herencia horizontal con los TRAINs, un concepto que ya hemos mencionado en videos anteriores. Entonces, bueno, pues en el día de hoy vamos a ver que de cierta manera RUS simplemente conceptos de la programación orientada a objeto. Y pues vamos a ver los métodos que son definidos dentro del contexto de una estructura. Y esto viene de la programación orientada a objeto. Y RUS moderniza el concepto de estructura. Este tipo de dato, este tipo de información, lo moderniza de lo que se conoce como estructuras en C. Donde la estructura en C te permite agrupar información relacionada, como dijimos anteriormente, pero no te permite crear métodos asociados a las estructuras. Por lo tanto, RUS moderniza ese concepto e introduce los métodos que forman parte de una estructura. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog Libreby.net y el enlace a la serie RUS para Juniors para que usted tenga todos los videos de este lenguaje de programación. Pues estamos aquí en el acápice 5.3 del capítulo 5. Y para definir una estructura, bueno, ya lo vimos en videos anteriores, pero para definir un método asociado a una estructura, se usa esta sintaxis. ¿Qué usamos? Pues usamos la palabra reservada IMPL o IMPL que viene de Implementation. Aquí lo dice Implementation Block, que es un bloque de implementación. Luego, el nombre de la estructura y dentro, primero abro llave, cierro llave y entre esas llaves que forman el cuerpo del bloque de la implementación, defino mis métodos. En este caso, vemos cómo podemos definir el método ARIA que lo habíamos visto en ejemplos en el video anteriores, en el video anterior que lo definíamos como, como qué, como una función, una función aparte, una función que no estaba asociada a ninguna estructura y en el día de hoy estamos viendo aquí con este ejemplo que en este caso ya está asociado a la estructura Rectangle, el método ARIA. La definición del método es igual a la definición de una función, de cualquier función en RUSE, así que no voy a entrar mucho en detalles, solo llamar la atención en algo nuevo. Este argumento que está aquí, que es una referencia a self. Cuando tenemos esto, quiere decir que el método es un método, que es un método y ya vamos a ver por qué, que es un método y no una función, o bueno, si es una función, pero una función un método. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces el self, importantísimo, se refiere a una instancia de la estructura Rectangle y aquí podemos ver cómo se crea esta instancia. Y para llamar a este método se usa en la anotación del punto, acá se usa el nombre de la instancia, punto ARIA. Y lo que va a hacer, por supuesto, es devolver la multiplicación de el ancho por la altura. Y eso es el área. Muy simple, esto es un ejemplo muy simple, que si lo queremos ejecutar, acá tenemos, pues sería muy simple mandar a ejecutar, ¿ok? Acá, calcula el área del rectángulo. Nótese, nótese que en el video anterior llamábamos directamente a la función ARIA. En cambio aquí, para llamar a esta función ARIA, hay que primero referenciar a la instancia de la estructura, como pueden ver aquí, ya la creamos, punto ARIA. y de esta manera, pues llamo al método ARIA, que está aquí, pero, sí, al método ARIA, acá está. Podemos llamar a ARIA directamente, ¿no? Porque no lo va a ver, no lo ve, no está definido, está dentro de rectángulo. Entonces, de esta manera, bueno, tenemos la definición de ese método. Ahora, y esto es un concepto, es un concepto de la programación orientada a objetos. Ahora, además, vamos a hacer énfasis en el primer argumento, en este caso, primer y único argumento que tiene este método, que es una referencia a self. ¿Puedo tener más métodos dentro de la implementación, dentro del bloque de implementación? Sí, por supuesto que puedo tener más métodos. Por ejemplo, acá voy a usar el mismo ejemplo de la documentación. Acá, acá, bueno, acá hay otro método que está separado, pero bueno, lo que quería ver era específicamente este método, ¿eh? Que me, en el cual voy, en el cual voy a saber si pasando una instancia de un rectángulo, de una instancia de rectángulo, uno, puede contener a otro, ¿eh? O sea, si aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver, aquí, definimos una instancia, una segunda instancia de rectángulo, y si le decimos que es 20, 50, y aquí, por ejemplo, 40, vamos a ver si el rectángulo, rect2, puede estar contenido de rect1, dentro de rect1, por lo tanto, aquí, para, para seguir con el ejemplo, aquí, pues, bueno, aquí nos da dos ejemplos, muy, muy buenos, 10, 40, sería, simplemente, copiar esto que está acá, ¿eh? para tenerlo así y agilizarlo, vamos acá, ¿por qué me dice que rect2 no se ha usado? ah, claro, podríamos haber dejado así y mandamos a ejecutar y ¿qué me va a decir? me está señalando que aria no se está usando, me está diciendo que el rectángulo 2 puede contenerse dentro de rect1, puede contener, o sea, rect1 sí puede contener a rect2, pero rect1 no puede contener a rect3, eso es lo que me está diciendo, por lo tanto, aquí yo he definido un método adicional, un método adicional dentro de la implementación de ese bloque, puede estar, es decir, puedo definir, redefinir o definir el mismo bloque con otro método, sí, también es posible, por ejemplo, también es posible hacer esto, en lugar de aquí, puedo hacer esto, y es totalmente válido, solo para tenerlo en cuenta, es totalmente válido, pero por supuesto, yo pienso que los desarrolladores de ROOS, siempre, o la mayoría de las veces, van a implementar en un mismo bloque todas las funciones asociadas a ese bloque, ahora, ¿qué pasa cuando el método en su primer argumento no tiene el self, el argumento self, una referencia a self, pues, en ese caso, ya no es un método, es una función, es una función asociada a a la estructura rectángula, y no opera sobre una instancia, o sea, no está realmente asociado a la instancia, sino está asociado a la definición de la estructura como tal, es lo que se conoce como métodos estáticos en otros lenguajes, que se implementan la programación orientada a objetos, como PHP, Java, bueno, no estoy seguro, pero, aquí en RUS, simplemente, si, por ejemplo, queremos crear una instancia de un rectángulo, digo, de un cuadrado, en lugar de, en lugar de un rectángulo, ¿qué hacemos? pues, acá le pasemos las dimensiones, vamos a ver cómo lo hace, aquí se retorna Selfie, claro, aquí, si le pasa el With, Anja, el, 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 un 32 y, entonces, simplemente, lo que hacemos es, devolver, esta parte de aquí, recuerden que, ya esto lo vimos, y me parece que no es necesario, Voy a, devolver, ¿qué devuelvo? Una referencia rectángulo, será, o, una instancia de rectángulo, si, devuelve una instancia de rectángulo, que sería así, en realidad, devuelve una referencia, vamos a ver, entonces, de esta manera, pues, ¿qué podemos hacer? esto ya no es un método, es una función asociada a quien, asociada a la estructura rectángulo, que es lo que devuelve, una instancia de rectángulo, ahora, para llamar a esa función, para llamar a esa función, recuerden que, ayer lo hicimos, podemos usar, y de qué manera la llamamos, así, y aquí le pasamos, por ejemplo, 15, 20, aquí está, entonces, si mandamos a ejecutar, que dice, acá tenemos, una instancia de rectángulo, que devuelve, esta estructura, esta instancia, como tal, quiero verificar, que en el ejemplo, ah, pero mejor aún, devuelve, un self, devuelve un self, en lugar de, esto es lo que habíamos visto, de múltiples, simplemente, bloques de implementación, a mejor aún, si puedo devolver rectángulo, puedo, como pudimos comprobar, si se puede devolver, este tipo, pero mejor aún, es poner self, de esta manera, si yo cambio aquí, cambio acá, lo tengo que cambiar aquí, no sé, de esta manera, devuelve self, ahora, importante, si, el método, el primer argumento, es self, o una referencia a self, opera, ese método, opera sobre la instancia, de esa estructura, y por lo tanto, es un método, si, el método, o la definición, no incluye, como su primer argumento, el self, como, es, este caso de acá, entonces, es una función, asociada, a la estructura, lo que se conoce, como métodos estáticos, en la programación, orientada, a objeto, ahora, puedo tener, más parámetros, por supuesto, que puedo tener, más parámetros, la función, o el método, can hold, es un ejemplo, de ello, es un ejemplo, de ello, entonces, aquí tenemos, ya, otro concepto, para seguir, profundizando, en el tema, de las estructuras, y vemos, que si, que root, implementa, algunos conceptos, de la programación, orientada a objeto, pero, a su forma, esto es todo, lo que quería mostrarle, en este video, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías libres.